Con el objetivo de actualizar el Plan de Acción de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, la subsecretaria del Ministerio de Ciencias, Carolina Gaisa, junto a la Ceremi de la Cartera, realizaron hoy un importante encuentro regional. En él se espera que se discutan las potencialidades regionales en el área científica, pero también las problemáticas, como lo es la escasez hídrica. Esta es una zona fundamentalmente agrícola. Entonces, ese es un tema que tenemos que desarrollar junto con el problema de la escasez hídrica. Hay un desafío en términos de generar una agricultura sustentable, donde podamos trabajar para tener un cuidado de los recursos hídricos. Este importante encuentro regional se dividirá en dos mesas de trabajos. En una de ellas participarán investigadores, empresas y organismos sociales. En otra, todo el sector público, ceremis y consejeros regionales y delegados. ¿Qué potencial ven ellos en la ciencia, la tecnología, el conocimiento, que es súper importante, y la innovación? ¿Y cómo podemos apoyar a la región de O'Higgins para que se vaya desarrollando y siendo un polo en qué? Esa es la pregunta, ¿cierto? ¿En qué queremos que O'Higgins sea reconocido a nivel regional, pero también a nivel nacional y, por qué no, internacional? Lo importante es poner en el centro de la discusión, al menos acá en la región, es hacia dónde nos vamos a definir y qué es más importante que ir definiendo, ¿no es cierto?, esta importante descentralización del conocimiento, el cómo pasamos desde el mundo de la academia, ¿no es cierto?, a poder llegar con políticas de innovación tecnológica y mejoramiento en las condiciones de los habitantes de nuestra región. Escasez hídrica, energías limpias, tecnología sustentable, son algunos de los tantos temas que definirán el camino que tomará la región para consolidarse a nivel nacional, como también internacional, en áreas de la ciencia.